Sobrita y el flaco ese que le han invertido más de 20 millones y no ha pegado un disco. ¿Habrá cenado? Sobrita y el flaco ese que le han invertido más de 20 millones y no ha pegado un disco. ¿Habrá cenado? So Sobrita. Claro, So Sobrita que yo cené. Ahora mismo acabo de cenar. Ahora mismo. Ahora mismo. ¿Y aquel? ¿Eh? Grabando una guagua que en el cuello mismo hay más que lo que vale esa guagua. ¿Eh? Y no estamos en eso, ¿eh? Que yo sé que de allá para acá van a decir que son falsas. Melvin está ahí y hay pilas de compraventa. Vamos a probarla, So So. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Más que la guagua. No nos recortamos, no nos recortamos de altita. Y no ha pegado un disco. Y no ha pegado un disco. No nos recortamos de altita. Pero los números están en YouTube. Aparte del tema que tú hiciste con el tipo porque te ayudan. Aparte de ese. No hay maná. Los números míos están en YouTube. Sobrepasan todos los temas tuyos. Los que son solos. Vámonos a temas solos. No me hable de Fituri. Hablamos ahorita, So So. Pasa buena noche. Buenas noches.